Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, buenas tardes Ahorita estoy en el aeropuerto de Querétaro Y voy a... estoy esperando mi vuelo Ay, me volteó como si trajera el aeropuerto Y el case Estoy esperando mi vuelo de Querétaro a Monterrey Salí más o menos como en una hora Y después mi vuelo de Monterrey a Corea Salí casi a la una de la mañana Son las... Casi... van a ser las siete de la noche ahorita Entonces me esperan muchas horas de vuelo y de viaje Pero pues ya estoy lista Y pues nada, Jessie y Sophie ya están ahorita en Monterrey Así es que las voy a alcanzar allá a ver qué vamos a hacer Y la vez pasada no les grabé vlog Pero me dijeron que sí querían seguir viendo vlogs de Corea Así es que aquí me tienen grabando Pues les voy a enseñar un poquito Mi vuelo de Monterrey es cortito Es como de una hora, hora y media Alguien los compadres ya con su chelita Muy bien Poniéndose a Doc para regresar al país Este... El vuelo es como de una hora, hora y media Así es que es súper cortito Pero me dieron el asiento número uno Pero bueno Nos vemos en un ratito que ya estamos abordando O en el adiós Bye Hola Ya estoy en Monterrey Oigan Todo bien con mi vuelo Llegamos a las nueve Y pues mi vuelo sale hasta la una de la mañana Entonces ahorita voy a tomar Comprar algo de tomar Y ya Me voy a sentar Un rato a ver Netflix Y a hablar por teléfono Oigan Sigo aquí en el aeropuerto de Monterrey Ya son como once y cachito Muchas gracias a Paola que me habló Y me entretuvo durante mucho tiempo Estuvo muy entretenida nuestra llamada Y le mando muchos besos de amor A Paola y a David Porque luego dicen que no les mando saludos nunca Pero lo que pasa es que ellos no ven los videos El vuelo Creo que ya va a llegar el avión Ya no debe de tardar mucho Y sale casi a la Una de la mañana Entonces ya falta poquito Y después 16 horas Y ya Uff Rápido llegamos Esto huele a pan Les voy a tratar de grabar en el vuelo Lo que hago O así Porque siempre se me olvida Y les digo Les voy a grabar la comida Para que vean que nos dan Pero siempre se lo olvida Y esta vez si lo voy a intentar Voy a tratar de hacerles videos largos Porque me dicen que les gustan los videos largos Así es que ahí les van Hola Ya estoy en el avión Por fin Ya Faltan 15 16 horas Y tengo mucha suerte Porque viene un asiento vacío Y luego viene otra chava Entonces no venimos así como Todos súper pegados Y todos apretados Entonces está bien A mí la verdad es que me gusta más Estar en el pasillo Que en la ventana Me gustan las vistas de la ventana Obvio Llegando a Corea Pero Pues yo prefiero el pasillo Porque soy de esas que les encanta Pararse todo el tiempo Y me paro al baño Y me desespero Y me paro Y pues Hubiera preferido que me tocara ventana Pero pues ya ni modo No se puede tener todo lo que uno quiera en la vida Usualmente lo que hago es Que cuando despegamos Un ratito después Voy al baño y me cambio Y me pongo algo más cómodo Un pants Que a mí me da mucho calor en el avión Entonces en un ratito Ya tengo aquí en mi bolsa Mi ropa cómoda Y tengo unas panomitas Para ver películas Y así Oigan Adivinen que tele veía de eso Dejen de probar con los sentimientos Oigan En el video que les hice De que Que empajar Les puse Que se practicaron Unas calcetas con lojito Y esta es donde van No se atraigan a lojito Porque Hashtag Todos tenemos calcetas con lojito Pero esas no La tripulación Y todo el equipo de Aeromexico Deseamos hacer su viaje Muy placenteo En Perpourish Ocultia Donoso César 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 ya despegamos bueno pues ya llevamos como una hora de vuelo y esta es la primer comida que nos dan yo estaba viendo sabrina en el mix y escogí pollo porque la carne es muy boqui y la verdad es que ya no hago el muy boqui que es como una carne de restaurante bueno pues aquí lo pueden ver es pollo con unas salsa de limán, un poco de arroz, unos champiñones un panecito, frutita y ensalada para que, porque la otra vez me preguntaban que si dan de comer y si, si dan de comer en el avión pero si ustedes son de esas personas que nos llenan con poquito pues tráiganse algo entonces si esta porción vean el tamaño de la porción creen que no les va a llenar, tráiganse algo no se, pues yo traigo por si es una hormiguita o creo que es un sal, o algo así o no se, siempre, siempre, siempre he querido traerme unos taquitos al pastel pero nunca se me hace traerlos pero algún día me traeré mis taquitos al pastel también con la comida pasar y te ofrecen bebidas y obviamente hay cerveza, vino, esquina, alcohol, agua, jugo, fresco entonces se pueden embriagar solo que les voy a dar un tip en los aviones por la presión de la cabina y todo cuando ustedes toman se les sube como tres veces más rápido o sea, si se toman una copa es como si se tomaran tres copas para que no vayan a salir súper borrachillos del vuelo ese tip les doy porque soy una señora que sabe de cualquier cosa tenia un agua mineral y una copita de vinito blanco porque pues chupirules, no? para entonarnos y pues vamos a comer pues, provecho bueno, ya estoy aquí en el baño me vine a cambiar con mi pillanirri ya me quité mi pantalón que traía mi playera y la chamarra porque tengo aparte muchísimo calor entonces me puse un pantaloncito, un pant y pues ya la playera, me limpie la cara y ya me voy a regresar a veces llevamos como dos horas y media de vuelo oigan, ya pasaron mil horas y faltan dos, no casi tres horas para llegar a Corea y ya nos están dando a desayunar les voy a enseñar miren, acabo de poner la de Ralph y este es mi desayuno es huevito bueno, huevito, galletas, fruta y pan provecho una eternidad más tarde oigan, ya estoy en Corea ya voy en el baño y viene casi vacío la verdad es que el vuelo no se me hizo tan pesado como yo pensé que iba a estar estuvo bastante bien dormí un rato porque había mucha turbulencia y me estaba yo poniendo su culpa y yo decía voy a morir de aquí porque la turbulencia me dio mucha cosilla y ahorita pues de aquí a que llego a Seúl a donde están Jessy y Sofía es como una hora más o menos así es que nos vemos al rato que estoy yo bañada y más despejada buenos días y